¿Qué tal muchachos? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo episodio de Minecraft y hoy estamos en Survival Minecraft 1. Así como lo están escuchando, estamos en la 18ª parte de Survival Minecraft 1. Bueno, ok, como podéis ver tenemos aquí un golem que lo había conseguido en el capítulo anterior y se estarán preguntando cómo has creado el golem. Pues es que en el capítulo 16 habíamos conseguido bastante hierro y con eso hemos creado al golem, a nuestro amigo golem. ¿Verdad que sí, hijo? Eso espero. Bueno, está de acuerdo. Está de acuerdo con nosotros, ¿eh? Bueno, le voy a quitar aquí otro espacio para que pueda pegar. Le voy a quitar otro espacio para que pueda pegar a los mobs. A ver, golem. Quédate quieto. ¡Ahí está! Voy a hacer una cosa un momento. Es que quiero ver si tengo todo conectado. Quiero ver si está todo bien. Sí, está todo bien. Genial. Y el problema es que no tengo comida. Así que tendré que recolectar el pan. Y este trigo de aquí. Al menos tengo polvo de hueso. Al menos tengo hueso. ¿What? ¿Dónde tengo el hueso? Yo creo que está en mi cofre. ¡Míralo! ¡Aquí están mis huesos! Voy a más gastar algunos polvos de hueso. Porque si no, no tengo para comer. Ya que mi economía es bastante mala. Vamos a crecer estos cultivos. Vamos a hacer crecerlos. Para así tener una comida buena. Buena, digamos. ¡Ahí está! Tenemos 10 de trigo. No está nada mal. Pero es bastante poco. ¿No creen? Es bastante poco. Así que... Creo que ha llegado la hora de cazar animales. Para así tener comida infinita. Y limitada. Y aparte tengo una espada que está... Medio... Que está casi brota. No sé cómo la he conseguido. Pero bueno. Voy a tirar algunas cosas que no me sirvan. Pues yo creo que con eso bastará. Sí, yo creo que con eso bastará. Y aparte quiero... Quiero decorar mi casa. Así que lo que voy a hacer es cortar estas hojas. Para decorar mi casa. Y aparte voy a quitar estos bloques que ya no me sirven. Que me estorban mucho. Estas topes lo hicimos en capítulos anteriores. Cuando hicimos la pelea. La pelea contra los enemigos. Pero habíamos perdido la batalla. Y nos habíamos quedado a nada de ganarla. ¡Ahí está! Tenemos la casa decoradita. Genial. Bueno, aunque aquí... Uf, es bastante difícil, ¿eh? Aquí bastante complicado, ¿eh? Así que me voy a hacer una pala. Voy a hacerme una pala. No sé si podría hacer caminos en esta versión. No, no puedo. Ah, bueno, pero en bloques de hierba sí. Sí puedo. Sí puedo en bloques de hierba. ¡Vaya! Pues tendré que esperar hasta que esta tierra crezca. Y mira, y mira, mis cultivos están casi al máximo. Genial. Mis otros cultivos están al máximo. Así que ha llegado la hora de recolectar. Vaya he pisado un cultivo. Al menos tengo esta azada. Por lo menos tengo esta azada. Y volvemos a colocar las semillas. Quitamos este trigo. Esto fuera. Y esto fuera. ¡Ahí está! ¿Cuánto trigo tenemos? ¡Uh! ¡Once! No está nada mal. No está nada mal, ¿eh? Creo que con eso podremos tener pan de sobra. Tenemos seis. No está nada mal. Y voy a dejar esta carne podrida aquí. ¿Por qué no? De hecho, tengo bastante. Genial. Y tengo bastante hueso. Eso significa que puedo domesticar un lobo. Significa que puedo domesticar a un lobo. Pero va a ser bastante difícil encontrarlo. Va a ser bastante complicado. Va a estar muy difícil encontrar a un lobo. A ver, voy a ampliarme los chunks un poco. Porque no veo. No veo ni el demonio. A ver, ¿algún lobo por aquí? ¿Un lobo, por favor? ¿Lo necesito? En los bosques suelen aparecer lobos. Pero aquí no aparecen. No... No sé por qué. Bueno, voy a subir a... Voy a subir esta cima. Para ver si encuentro un lobo. Para así domesticarlo. Y que sea nuestro mejor acompañante. Esto lo quito. Ahí está. Y por aquí debería estar mi lobo. El lobo. Bueno, pues por aquí no está. Y ya se está haciendo de noche. Genial. Y aparte tengo una hacha casi brota. Pues esto va a ser un serio problema para uno. Para uno que está en peligro. En peligro de extinción. Mira, ahí está nuestra aldea. Ahí está nuestra aldea. Bueno, aquí puede entrar perfectamente. Ahí está. Ahí está. Y comienza otra oleada. Para así tener comida infinita. Porque miren, tenemos poquita comida. ¿No les parece? Tenemos poquita comida, la verdad. Ojo, ya estoy escuchando a un esqueleto. Estoy escuchando a un esqueletillo. Oye, ¿qué les parece si atrapamos a un zombi? Mira, ahí hay uno. Pero tiene un creeper, ¿eh? Tiene un creeper. Venía con un creeper, ¿eh? De hecho hay dos, ¿eh? Hola, amigo. ¿Qué tal te trata? Buena vida. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues mira lo que te voy a hacer. ¡Ahí está! Tenemos un zombi en una barca. Genial. ¡Cree criminal! ¡Cree criminal! ¡Toma un hachazo en la cabeza! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿What? ¿Pero qué ha pasado? No sé. Bueno, da igual. Es que cuando le doy a Shibto, muchas veces el juego se me... Me saca. No sé por qué. Mira, ahí viene su amigo. Sí, sí, ven aquí. Que te vas a llevar. Espera. Momento. Bueno, vienen dos, ¿eh? Vienen dos. ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale, zombi asqueroso! ¡Ahí está! Nos dejó su loot. ¡No puede ser, se me ha bugueado! ¡No! ¡Arézame con una flecha! ¡Oye! ¡Oye, niño! ¿Qué haces con mi flecha? ¡Explícamelo! Bueno, tenía dos encima. ¡Tenía dos encima! ¡Tenía dos! ¡Equipé el feo! Bueno, voy a hacer un... Voy a hacer un hacha para estar más seguros. Porque esta ya está bastante gastada. Mira, aquí tengo roca. Roca. ¡Genial! Bueno, tengo roca aquí. No sé para qué cojo. Y tenemos un hacha extra. ¡Genial! Voy a equiparme todo antes de nada. Estoy bien armado. Y aparte me voy a hacer una nueva espada. ¿Qué les parece? ¡Ahí está! Tenemos... Lo tenemos todo, ¿eh? Lo tenemos todo. ¡Ahí no me voy a acercar porque hay un esqueleto súper armado! ¡Ahí ni me acerco! Voy a tapar esta parte. ¡Ahí está! Para que el golem pueda pegar a los mobs. ¡Uf! Va a estar bastante difícil, ¿eh? Pelear con... ¡Y encima vienen con un arco encantado! ¡No! Mejor paso. Paso de ese esqueleto. Mejor paso. Pero es que ese esqueleto está chetadísimo. ¡Mírenlo! ¡Ese esqueleto estaba chetadísimo! ¡Morir, Creepers! ¡Uf! Casi me explotan, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Se me ha roto la hacha! ¡Uf! ¡No puede ser! ¡Muere, Creeper! ¡Y tú también, zombi asqueroso! ¡Eh! ¡Muere, perro! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡La batalla está siendo muy difícil, ¿eh? ¡Está siendo muy difícil la batalla! ¡Al menos tenemos pólvora! ¡Eso es lo bueno! ¡What! ¿Qué hace un Creeper ahí? ¿Qué hace un Creeper en un tejado? Bueno, no sé. ¡Jejeje! ¿Qué hace un Creeper en el tejado? ¿What? ¿Desde cuándo los Creepers, eh... ...están en tejados? ¡Oye, niño! ¡Bájate de ese tejado! ¡Que podría ser muy peligroso para ti! ¡Eso es! ¿Y ahora? ¡Despegue! ¡He dicho que... ¡Despegue! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Se ha caído al agua? ¡No puede ser! ¡Se cayó! ¡Míralo! ¡Miren al Creeper! ¡Miren! ¡Miren al Creeper! ¡Se ha quedado atrapado! Voy a ponerme en el campo de visión normal. ¡Uf! Espero que no venga su compañera a explotarme. ¡Eh! ¡Hay un esqueleto montado en un perro! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay un esqueleto montado en un perro! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy a equipar! ¡Voy a coger estas manzanas! ¡Pero ya! ¡Uf! ¡Esa daña me está persiguiendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muere! ¡Mira, te voy a matar a tu perro! ¡Y ahora te quedaste sin perro, eh! ¡Uf! ¡Casi me mata, eh! ¡Este mete unas buenas palizas! ¡Oye! ¿Qué haces en mi casa, esqueleto? ¿Qué haces en mi casa? ¡Aléjate de mi casa! ¡No es de tu propiedad! ¡Órale! ¡Vaya paliza le he dado! ¡Vale! ¡Ya se está haciendo de día! ¡Genial! ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale zombie! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué paliza le he dado! ¡Ojo! ¡Aquí viene su amigo, eh! ¡Viene su amigo! ¡A darle un abrazo! ¡Pues no hemos conseguido bastantes cosas! ¡La verdad! Bueno, voy a matar a ese zombie. A ese criminal. ¡Uf! ¡Hay un creeper, eh! ¡Otro creeper! ¡Muere araña! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Uf! ¡Mira, hemos conseguido un ojo de araña! ¡Muere! ¡Muere asqueroso! ¡Uf! ¡Casi me mata, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Casi me explota el creeper, eh! ¡Aléjate, monstruo! ¡Bueno, explota! ¡Explota, explota, explota! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ahí está! Voy a guardar estas manzanas para después. ¿Qué les parece? ¡Madre mía! ¡Qué peligrosa la noche, eh! ¡La verdad es muy peligrosa! ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Al menos tenemos flechas, eso es lo bueno! ¡Y tenemos 21! ¡No está nada mal! ¡Y se me ha acabado la comida! ¡Ya no tengo más comida! ¡Ya no tengo más comida! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Pero bueno! ¡Tendré que cazar animales! Vale, ya se ha hecho de día Genial Voy a por esta daña horrible ¡No! ¡Hay un enano armado, eh! ¡Hay un enano! ¡Come, come! ¡Ciebra, ciebra, ciebra! ¡Uf! Me van a beventar la puerta Por favor, no me des hambre No... No puede ser Bueno, voy a abrir la puerta desde aquí Voy a intentar A abrir la puerta ¡Ahí está! ¿Por qué no pasa? ¿Hola? ¿Enano? ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Casi, eh! ¡Casi! ¿Dónde estás, enano? Pero es que encima hay una araña ¡Ahí estás! ¡Aréjate, monstruo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! ¡Cómo pega, eh! ¡Muérete ya! ¡Pesadilla! ¡Este, este me da unos buenos golpes, eh! ¡Necesito que este tipo se encargue! ¡Golem! ¡Por favor! ¡Ariba, mi niño! ¡Eso! ¡Mira, un Enderman! ¡Esto me viene perfecto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me mata, eh! ¡Dios! ¡Casi me mata! ¡No me lo creo! ¡Por poquito! ¡Por poquito me mata! Mira, aquí está Aquí está el Enderman ¡Muere, perro! ¡No puede ser! ¡No me ha dejado ni una perla! Pero por lo menos tenemos el césped ¡Eso es lo bueno! Lo bueno es que tenemos el césped ¡Vamos, recupera! ¡Ahí está! ¡Hemos recuperado vida! ¡No está nada mal! Y aparte nos han dado un montón de cosas Nos han dado buenas cosas Y voy a ver si encuentro algún animal Que no sé por qué no aparecen Voy a buscar por aquí ¡Vamos, recupera! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Casi me matan, eh! ¡Casi me matan! ¡No me lo creo! Bueno, voy a ir a la cueva de antes Para explorarla un poco ¿Qué les parece? De hecho aquí hay bastante carbón Que no sé por qué no lo había picado Pero lo voy a picar ¿Qué es lo que se puede hacer? Para tener las antorchas ¡Ahí está! ¡Tenemos antorchas! ¡Genial! Espera, ¿por dónde salgo? ¡Ah, por aquí! Ahora hay que iluminar toda esta parte ¡Hierro! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay hierro! ¡Hay hierro! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí había hierro! ¡Pero solo había tres! ¡Qué mala suerte! Bueno, pero no está nada mal ¡Eh! 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 ¡Pero que hay más! ¡Pero que esto no acaba! ¡What! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? Esperad un momento Que la sesión de minería ¡A cazar cerdos! ¡Mira! ¡Hay una oveja! ¡Genial! ¡Menos mal! ¡Al fin tenemos comida de oveja! ¡Y pollos! ¡Vamos! ¡Muele! ¡Muele oveja asquerosa! ¡Y tú también, pollo asqueroso! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¿Pero habéis visto ese pollo? ¿Cómo me ha esquivado los hachazos? ¿Habéis visto ese pollo? Mira, tenemos aquí... De hecho aquí hay bastantes pollos, ¿eh? Esto me viene genial Para la cena Pero solamente hay pollos ¡Qué raro! Solamente hay pollos Bueno, voy a investigar un poco más ¡Al fin tenemos comida de oveja! ¡Ya estaba harto de comer pan! ¡Qué raro que no haya más animales! ¡Si suena, parecen demasiados! ¡Qué raro que no haya más! Estos son los únicos animales que hay Bueno, voy a mirar por este bosque ¡Eh! ¡Hay cañas de azúcar! ¡Hay cañas de azúcar! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay cañas de azúcar! ¡Uf! Ya no me queda más comida, ¿eh? Voy a ir a por la caña de azúcar Y me voy ¡Y nos vamos! Voy a hacer una granja con esto, ¿eh? Con esto voy a hacer una granja ¡Uf! ¡Cove, cove! Debo ver que sale el pueblo, ¿eh? ¡Mira, más pollos! ¡Han aparecido más pollos! ¡Genial! ¡Oye! ¿Cómo te atreves, pollo? ¿Asqueroso? ¡Ven acá, miserable! ¿Cuánto tenemos? ¡Cinco! No está nada mal Pero necesitamos unos pocos más Necesitamos un par más Porque con esto no tenemos suficiente No sé si la aldea estaba por aquí ¡Sí, mira! ¡Ahí está la aldea! ¡Mira! ¡Hay una vaca! ¡Dios! ¡Cuántos animales! Esto me viene fantástico, ¿eh? Esto me viene de lujo ¡Dios! ¡Pero hay un montón, ¿eh? ¡De hecho hay bastantes! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Y hay una vaca! A ver, voy a pillar No, no quiero esto ¡Ahí está! Creo que con esta comida bastará Con esta comida tenemos suficiente Espérate que me han enviado un mensaje No sé qué es ¡Uf! ¡Al fin tenemos comida de animales! Ya estaba harto de comer pan, ¿eh? ¡Al fin tenemos comida de animal! ¡Madre mía! Llevaba ya hace un tiempo sin comer Comida de animales De hecho tenemos bastante, ¿eh? O sea que no tenemos que preocuparnos ¡Al fin! Tengo comida de animales Y tenemos nuestro primer cordero cocinado ¡Vean esto! Bueno, de hecho me voy a cocinar aquí el hielo Bueno, si no tengo... No tengo madera ¡Al fin! Ya estaba harto ¡Uf! Ya no me voy a pasar hambre ¡Por fin! Que creo que ya es muy tarde Creo que ya es muy tarde Así que voy a pillar antes de nada la madera Para duplicarla ¡Duplicarla! ¿What? Estoy escuchando a otro Enderman ¿What? ¿Dónde demonios está el Enderman? ¡Mira! ¡Dentro de poco va a crecer! Va a salir nuestra primera calabaza ¡Tenemos madera suficiente! ¡Por fin! ¡Comida de animal! ¡Así ya no voy a pasar hambre! Pero es que estoy... Estoy escuchando un Enderman Pero no sé de dónde proviene Yo creo que proviene de las cuevas Y estoy escuchando un par de bobitos Voy a mirar por aquí Y estoy escuchando un aldeano ¡Anda! ¡Si está aquí! ¡Está aquí el aldeano! Está aquí Voy a investigar esta casa Para ver qué tiene Ah bueno No tiene nada Pues entonces la he investigado ¿Y tú qué miras? ¡Pollo! ¡Holores! ¡Sáquese por ahí! De hecho Tengo un problema de inventario Así que Voy a guardar las cosas en mi cofre ¿Qué les parece? No me ha dado tiempo A proteger la aldea Pero bueno Iremos avanzando Poquito a poco De hecho Que no sé si el guan Tendrá hambre No Parece que no tiene hambre Pues mira que bien Así hace deporte A ver cómo va mi hierro ¡Uh! No está del todo mal ¿Eh? Tenemos 10 Y ya tenemos Comida de animales ¿Eh? De hecho Voy a quitar estos bloques ¡Ahí está! Voy a decorar esto Rápidamente ¡Ahí está! No queda del todo mal ¿Eh? De hecho voy a hacer Una entrada aquí Mira Aquí tengo amapolas Para decorar aún más El lugar Ve aquí Voy a poner aquí Tierra Dios ¡Qué problemón! ¡Ahí está! Ahora sí que sí Me voy a dormir Y tenemos la casa decorada ¿Eh? No está nada mal Tenemos la casa decoradita Pero aún no es suficiente Aún no es suficiente A ver ¿Dónde tengo por aquí Mis tijeras? ¿What? ¿Dónde están mis tijeras? ¡Ah! Mira Están aquí No lo sabía Están aquí Mis tijeras Mira Acaba de morir Un zombie Por ahí Acaba de morir Un Un sujeto Ahí Tenemos nueve hojas No está nada mal Con las tijeras Puedes obtener Las hojas Así queda bastante bien No queda de todo mal Pues sí Así queda bastante bien Y me llega justo Esto es Justo se me acaba No me lo puedo creer Se me acaba justito Mira aquí tengo una lana Que me vendría muy bien Porque Bueno Pues tenemos más madera Genial De hecho tenemos bastante Es que en el agua Es que en el agua Se nada súper lento En el agua se va súper lento Miren Ahí está nuestra casa Decorada y todo Voy a hacerme varias trampillas Ahí está Tenemos trampillas Y ahora lo que vamos a hacer Con esto es Ponerlas aquí Bueno No Me he equivocado Me he equivocado de posición Espérate Espérate Un momento Voy a guardar esto Esto por acá Ahí está Ahora sí Bueno De hecho podría hacer aquí Una estantería Una estantería de cofres ¿No les parece? Yo creo que queda del todo bien Quedaría del todo bien Voy a poner esto aquí Esto por acá Pues No queda bastante bien No queda del todo bien Pues como lo podría hacer Yo creo que puedo poner mi cuadro aquí Bueno Así queda bastante bien Así queda bien No está del todo mal No está nada mal Así queda bastante bien De hecho voy a pillar mi madera Para hacerme cofe Un cofe Ahí está Y ahora ponemos aquí la madera Vaya y justo se me rompe la hacha Genial No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero De esta posición Creo que la puedo Poner Bastante difícil Vale Así queda bien Así queda bien Así queda mejor Ahí está Tenemos Una estantería de cofre Más bien porque Aún no tenemos Más madera O no tenemos más madera Así que Tendré que ir a por más Con estos troncos Suficiente Ahí está Tenemos más madera Aún más madera De lo que creía Me voy a hacer rápidamente El cofre Y lo voy a poner Aquí Ahí está Tenemos una estantería Ahora sí que sí De cofres Vean esto Vean esta locura Vean este arte De 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 la vida Una casa decoradita Y todo Ahí hemos puesto Iluminación Y aparte Tenemos el suelo De madera Vean Esta locura Bueno Aunque mi casa Es bastante pequeña Eso sí Así que Tendré que decorarla Por supuesto Pues Bueno chicos Creo que vamos A despedir El vídeo Porque ya no tengo Más tiempo Ya saben Porque Mañana Porque mañana Tengo que ir a A casa de mi abuelita A A quedarme a dormir Porque Mi madre se fue a A unas islas Pero bueno Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir De nuestro amigo Hércules ¿Qué les parece? Bueno chicos Vamos a despedirnos Aquí Con Nuestro amigo Hércules Ya saben Y vamos A terminar Con esta Con este episodio Espero que os haya encantado Y darle un buen Me gusta Ya que En los En anteriores capítulos No he recibido apoyo Bueno Adiós Vamos a despedirnos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?